Habla, 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 habla Cansado me tienes Con tu hipocresía Y con tanta paz me da Ahora me llama El día menos pensado Voy a dar lo que me advierto Para que así me sepa a tratar Hablado Pochichero Cansado Maldullero Pero yo no digo nada Yo digo quien fue mi rumbo No me importa lo demás ni lo que dicen Hablado Pochichero Cansado Pagullero 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 Hablador, mochichero, Mancantón, margullero. Hablador, mochichero, Mancantón, margullero. Hablador, mochichero, Mancantón, margullero. Habla, habla, bla, habla, 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 Blah, blah, blah